Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo un resumen del Gran Premio de Hungría 2019 de Fórmula 1 Bueno, como sabemos, este domingo se disputó el Gran Premio de Hungría la temporada 2019 de la Fórmula 1 Se disputó en el circuito de Hungaroring y bueno, como sabemos el ganador fue el británico de Mercedes Lewis Hamilton y ya está a 11 de igualar el récord histórico del alemán Michael Schumacher y bueno, el segundo lugar fue para el Poleman, el holandés de Red Bull Max Verstappen y el tercer lugar fue para el alemán de Ferrari Sebastián Fettel y bueno, las tres escuderías de punta han terminado primero, segundo y tercero respectivamente y bueno, también decirles que la próxima carrera la Fórmula 1 será ni más ni menos que el Gran Premio de Bélgica en la pista de Spa-Francorchamps porque será el 1 de septiembre ya que la Fórmula 1 ahora estará de vacaciones a partir de ahora y bueno, con esto me despido, adiós, comifuera, chao